Bienvenidos a Misión Posible, qué alegría nuevamente estar con ustedes, acompañándolos en sus casas, llevándoles el talento de los emprendedores de nuestra ciudad, además con temas importantísimos que debemos aprender a la hora de emprender. Y es que precisamente hoy nos va a acompañar nuevamente el abogado Santiago Pinzón para contarnos desde el derecho comercial que debemos implementar en nuestras empresas. Que sea entonces esta la hora de darle la bienvenida a él, que ya hace parte de nuestra familia. Santiago, bienvenido. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de que nos acompañes nuevamente con este tema que es tan amplio, porque el derecho realmente es algo muy extenso, que además es de interpretación, por eso es que tener todo con lupa. Así es, supremamente importante, amplio y sin boga para todos los emprendedores. Bueno, ya regresamos contigo, vamos a ir con nuestra primera emprendedora, ella se llama Claudia, es una mujer con mucho talento, que trabaja realizando cupcakes, pero que además ha encontrado en la necesidad de sus clientes una solución para cada uno de esos requerimientos que ellos le han hecho. Claudia, bienvenida a nuestro programa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Feliz de que estés esta mañana con nosotros aquí en Misión Posible. Cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento. Mi emprendimiento se trata de cupcakes personalizados, también tenemos servicio de tortas, también hacemos brownies, pero tenemos un producto estrella que es la cajita de cupcakes personalizada. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos un cumpleaños, hay un grado, hay un aniversario, y muchas veces no encontramos qué dar y qué más que entregar algo lindo que es hecho para esa persona y que se pueda comer. Entonces eso es lo más emocionante, que se puede comer, que es lindo y que se puede comer, se puede disfrutar. Claudia, me imagino que tu habilidad por la cocina fue lo que te llevó a crear este emprendimiento. Imagínate que no. ¿No? Toda la vida, no. Toda la vida he trabajado en oficina, de hecho tengo como profesión, soy administradora de empresas, pero el día que decidí ser madre, me quedé, pues, o sea, tomamos la decisión mi pareja y yo de que me quedara, pues, en la casa cuidando a los hijos y, bueno, o sea, encontrar quien cuide a los hijos no es fácil. Entonces, ya cuando se llegó, pues, ya llegó la hora de ser madre, cuando llegó el cumpleaños de la niña, yo tengo dos niños, un niño, una niña, en el primer cumpleaños del niño, pues, yo aprendiendo a ser mamá, aprendiendo a hacer fiestas, entonces, bueno, eso fue como un complique. Cuando llegó el cumpleaños de la niña, yo dije, pues, yo lo voy a hacer. Entonces, una amiga que es reportera, yo le dije, Julie, ella se llama Julie, Julie, yo lo quiero hacer, me vas a enseñar. Y ella me enseñó, paso a paso, siempre me acompañó, fue un éxito en la reunión, entonces, fue un negocio que empezó ahí, con amigos y la familia. No, Claudia, usted se tiene que poner a vender esto. Y yo decía, pero yo, ¿a quién le voy a vender? Entonces, no, pero es que esto te quedó muy rico. E igual, seguí en mi proceso de perfeccionar el producto. Entonces, yo dije, no, esto me quedó, o sea, me sonó como esa idea, y yo dije, pero esto me tiene que, esto todavía le falta. Entonces, seguí trabajando, haciendo ensayos con la compañía, pues, de mi profesora. Ya llegué a un punto, entonces, yo dije, este es el punto del producto. Porque uno muchas veces ve recetas y ve cosas, le enseñan de una manera, pero uno le pone su esencia, le pone su amor, le pone su lógica, y de una manera u otra uno va llegando como a la receta personal. Mire, tres cosas muy importantes que has dicho hasta el momento. Número uno, que las mujeres, aunque decidimos ser mamá, que es un trabajo de tiempo completo, en el que no somos remuneradas, también tenemos que encontrar la forma de desarrollar esa independencia económica. El ejemplo de Claudia, clarísimo. Número dos, la importancia del amor, la dedicación y volvernos únicos. Sí, puede que existan muchas reposteras en el mundo, pero tienes un sello propio, precisamente eso es lo que te hace diferente. Y número tres, que cuando se quiere, se puede. Se le dedica tiempecito a estudiar para poder sacar adelante. Y hay otra cosa chistosa, es que yo era negada, negada para las manualidades. ¿Por qué? Porque, o sea, yo siempre fui de ciencias exactas, de hecho siempre trabajé en área de control. Yo tenía a la compañera de mercadeo que ella hacía manualidades, y yo le decía, ¿y usted cómo hace todo eso? Y de darme cuenta que yo era capaz de hacer algo para lo que yo me consideraba negada. Entonces, para mí eso es un logro. O sea, cada que me ponen algo diferente, para mí es un reto. Y cuando lo termino yo digo, ¡uy, esto lo hice yo! O sea, yo no lo puedo creer. Y es como más satisfacción de saber que cuando uno se propone hacer las cosas, y cuando usted le pone el amor que se merece ese momento, porque para mí, o sea, Cupcake Factory es eso, momentos. Entonces, eso es tan satisfactorio, de verdad. Es lindo, es muy lindo. Claudia, ¿qué tal si nos muestras por ahí? ¿Tienes algo preparado para darnos ese abrebocas de qué son o cómo son estos cupcakes que tú realizas? Mira, tengo una caja, por acá tengo una muestrecita, tengo una caja que es un producto estrella. ¿Por qué? Porque nos vimos en la necesidad de crear un producto que se pudiera entregar rápido, que fuera delicioso y que llamara la atención. Es una caja de cupcakes. No lo logro tomar bien. Es una caja de cupcakes. Por ahí la estamos viendo, muy bien. ¿Sí? ¿Sí se ve bien? Sí, señora. Bueno, entonces, es una caja que viene de unos cupcakes. Los cupcakes, para quien no lo sabe, es una torta pequeña. Inicialmente, es una torta en porción, ¿sí? Que va decorada, es dulce. Entonces, viene, la caja viene surtida de cupcakes de vainilla y chocolate, decorada también al gusto que el cliente desee. Puede ser crema de vainilla, crema de chocolate, va decorada con chocolates Ferrero y con otro chocolate que viene relleno de Arequipe y chocolatina de coca y sangrín. ¿Por qué nos vemos en la necesidad de crear este producto, aparte del personalizado, que es el producto estrella de nosotros? Porque en la cuarentena, como nadie podía salir, pero entonces no caían en cuenta que podían regalar. Entonces, todo el mundo empezaba, necesito una caja para hoy en la tarde, necesito una caja para mañana, necesito una caja, todo el mundo, una caja para mañana. Me escribían en la noche una caja para mañana y no es fácil, sabiendo que no tiene una cola de producción, sacar un producto personalizado porque finalmente yo te encuentro bonito, pero se puede dañar. Entonces, esta caja es un éxito total y es algo tradicional. Así es, ahí vemos como la empresa o tu emprendimiento se ha ido adaptando a esa necesidad y es que ¿a quién no le ha pasado? A mí me ha sucedido que se nos pasa el cumpleaños de un familiar, de un amigo y necesitamos ese kit de emergencia, señores. Y pues ese kit de emergencia lo encontramos entonces con Claudia. Claudia, eres muy juiciosa porque me dices que te has dedicado a las ciencias exactas. Quisiera saber si ya tienes formalizado tu negocio. En un principio, solamente pues tengo generado RUT, siempre lo he tenido porque igual a las empresas se les exigen RUT, que la cuenta de cobro, no tampoco, o sea, el volumen tampoco da, yo decir es que ya voy a hacer régimen común y voy a empezar a facturar, pero sí en este momento manejamos con, nos comportamos como régimen simplificado, de hecho lo somos, y teniendo como muy presente que en determinado momento hay que hacerlo, pues depende del volumen también y de lo que nosotros manejamos. Por lo menos ya vas en ese camino de la formalización, de saber y tener los puntos claros de cuál es el camino, y es que precisamente nuestro padrino el día de hoy, ya ustedes lo conocen, él es Santiago y abogado, yo quiero que hablemos de esas tres recomendaciones que son indispensables a tener en cuenta, piensa un emprendimiento, una empresa, o ahora bien, una persona natural que está en ese proceso de formalizarse, a tener en cuenta que sea indispensable para que no estemos fallando, digamos, y podamos incurrir en alguna falta legal. Bueno, el consejo número uno que yo le daría a todos los emprendedores que están comenzando su periplo es sí o sí registren su marca, asegúrense que la marca que crearon y que van a comenzar a posicionar en el mercado, pues sea posible registrarla ante la superintendencia de industria y comercio, me parece fundamental ese paso. En segundo lugar, garantizar una buena gestión contractual, o sea, tener contratos escritos con sus empleados, con sus proveedores y con sus clientes en la medida en la que esto sea posible y necesario relacionado con el producto, ¿cierto? y en una tercera medida yo les recomendaría que lleven a cabo contratos de sociedad, esto es, que se registren como personas jurídicas, para que protejan sus patrimonios personales, para que tengan acceso a otra clase de mercados, para que puedan hacer otra clase de negocios, esas serían mis tres recomendaciones. Padrino, ahí hay dos cosas muy importantes, uno, que posiblemente el volumen de pronto de los emprendimientos, en este caso, por ejemplo, el de Claudia, aún no es tan grande para decir que va a crear pues como un asa, ¿cierto? pero que vaya pensando en ese camino por si llega en algún momento algún patrocinador o algún socio que quiere hacer crecer la empresa, y la segunda, lo que dijiste de registrar la marca, y es que a veces creemos que con el simple hecho de crear de pronto la empresa en la cámara de comercio, queda la marca registrada, y en este caso, no es así, una cosa es registrarla ante la superintendencia, y otra cosa, muy diferente es crear la empresa, en este caso, en la cámara de comercio, ¿verdad? Correcto, y yo le diría particularmente a Claudia que su proyecto es muy interesante, muy bonito, y que bacano que esté en él, pero que desde el día uno tiene que estar muy consciente de la protección de la propia intelectual, o sea, la marca, es el activo más importante en esta materia, y es así que tendría que verificar si esa marca está disponible o no, sino modificarla rápidamente y registrar una que sí está disponible para que ese posicionamiento que hace día a día no se pierda, o sea, que no sea en vano, ¿cierto? Padrino, muchas gracias, ya regresamos con usted, vamos a ir nuevamente con Claudia, Claudia, ahí están esas recomendaciones tan importantes, mejor dicho, para que usted saque lápiz y papel, tome nota, porque muy bien, hemos trabajado muy bien en esta marca en crear eso tan importante que es ese activo, que es, digamos, la propiedad intelectual, en este caso, un logo, un nombre, importantísimo que vamos trabajando en saber si este nombre no le pertenece de pronto a alguna otra empresa para que, en el futuro cuando seas una gran empresaria no tengas un problema en radicar o, digamos, constituir o presenciar esta marca. Perfecto, sí, es para tener en cuenta, de hecho, lo tenía muy en cuenta, pero sí, es como algo del paso a paso y a medida que uno va creciendo, Cupcake Factory, sí, o sea, no me lo imaginaba porque yo me acuerdo que mi pareja me preguntaba cuando yo inicié, ¿hasta dónde quieres llegar con este negocio? O sea, y uno siempre se imagina como vender un cupcake y a veces, o sea, y ya le alegra a uno decir que es que la agenda yo, o sea, la agenda está abierta y se puede ocupar hasta 20 días adelante de lo que uno está viviendo el hoy. Y al principio uno empezó con la batidora, entonces ya sigue la profesional, entonces ya necesito dos, ya necesito otro horno, o sea, eso ha sido muy lindo, muy emocionante y uno de verdad dice, ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? O sea, porque y finalmente esto es un logro familiar. Así es, Claudia, recordemos entonces que este emprendimiento familiar invitó a nuestros televidentes a que compren los productos de ustedes. ¿Cómo podemos realizar las compras, las redes sociales, el teléfono? Todos los pedidos son atendidos a través del WhatsApp 320-615-6141. Estamos en Instagram como Cupcase Factory Raya El Piso Medellín. En Facebook estamos como Cupcase Factory Medellín. A veces nos quedamos un poquito en el tema, y de hecho, en todas las publicaciones se hacen en Instagram que dice dónde podemos encontrar la información. Porque es difícil filtrar y uno tiene que empezar a buscar a quién le respondí y en qué quedé, por qué entran y entran mensajes. Entonces, por eso casi siempre se redirecciona y dice te esperamos en WhatsApp porque ahí es más fácil de uno mirar qué está pendiente y en qué va. pero todos sus pedidos los pueden hacer a través del WhatsApp 320-615-6141. Con todo el amor los recibimos y los asesoramos y les entregamos su producto donde hacemos sus ideas Cupcase. Personalizadas. Todo lo que deseamos, lo soñamos, ustedes lo hacen realidad. Claudia, recordemos más o menos cuáles son los precios de los productos para nuestros televidentes y si por estar hoy en misión posible aquellas personas que llamen a hacer esos pedidos van a tener algún descuento. Bueno, los precios todo depende de la decoración que lleven pero no tenemos una base y que es una caja de seis Cupcakes personalizada cuesta 35 mil pesos. O sea, tenemos cajas desde 35 mil pesos donde lleva una decoración plana 2D. El día de hoy vamos a estar ofreciendo la caja de chocolates tradicional con un 10% de descuento. A las 10 primeras personas que llamen y hagan su pedido de cupcakes con chocolates que es la caja tradicional que la hemos llamado caja de emergencia van a tener un 10% de descuento. El precio no incluye envío porque la mensajería se trabaja a través de un tercero. Entonces, nosotros lo programamos, ellos lo llevan. Entonces, los precios no incluyen envío. Muy bien, Claudia, gracias por acompañarnos en Misión Posible y por hacer parte de esta familia. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Estamos muy, muy, muy felices. Gracias a ti, hermosa. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible. Pero usted no se despegue porque lo que viene es arte, color y les va a encantar. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. A mí me encanta cuando a nuestro programa llegan esas personas que han utilizado el arte para convertir una realidad, hacer una realidad sus emprendimientos. Este es el caso de Alejandro. Alejandro tiene unos productos auténticos, son únicos y para conocerlos pues vamos con el emprendedor. Él es Alejandro. Alejandro, bienvenido. Hola, Ángela, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, feliz de que nos acompañes el día de hoy. Además que en los productos que tú vendes podemos ver plasmada esa diversidad que hay en el mundo de los animales. Así que cuéntanos tú de qué se trata el emprendimiento. Bueno, Faunático es una idea que busca llevar el arte y la vida silvestre y la vida animal a todos los hogares y oficinas de todas las personas. Nos enfocamos en un arte foligonal y hacemos principalmente dos tipos de figuras. Unas que son las cabezas en 3D. Estas son unos papeles ecológicos de alto gramaje especiales para esa técnica y los cuadros en 2D que son en madera MDF de 5.5 milímetros de espesor. Ambos decoran muy bien las casas y le dan mucha vida y personalidad a cualquier espacio. Estos son unos productos muy auténticos lo decía porque por ejemplo en el caso de las cabezas de los animales son hechos en papel. Cuando yo lo conocí yo juraba que era cualquier otro tipo cerámica que habían utilizado y que la pintaban a mano me pareció un artículo con muy buen acabado no sé si hay forma si alguien te está grabando o si hay forma de acercar las cabezas para que podamos conocer a detalle el arte de estos productos que ustedes nos ofrecen. Alejandro ¿cómo nace esta idea de negocio? ¿ustedes son ambientalistas? ¿les gustan los animales? porque todo lo que vemos es orientado a eso a conocer los animales de pronto también si hay un sello detrás de cada una de estas piezas. Sí, mira yo soy médico veterinario bueno soy estudiante de medicina veterinaria y la idea nace con el fin de reclutar fondos para mis prácticas profesionales yo quería o quiero enfocarme en medicina de fauna silvestre soy amante de la fauna silvestre entonces me surgió esta idea de cómo mezclar como otra de mis pasiones que es el arte y el diseño con los animales así nace la idea y me ha ido muy bien ha funcionado mucho me ha gustado demasiado y bueno diferentes estilos podemos encontrar tanto en el MDF como en el papel ¿verdad? Sí, exacto a pesar de que como ustedes gustan nos llamamos faunáticos por el tema de la fauna silvestre muchas personas también nos dicen ay quiero quiero mi perrito quiero mi mascota entonces también hemos hecho todas las razas de perros todas las razas de gatos para los que les gustan los caballos también es decir es un arte muy muy versátil muy pacético que nos permite hacer cualquier diseño que el diente desee este es el momento en el que vamos a ir entonces Alejandro con nuestro experto para que él nos dé más tips acerca de desde el derecho cómo podemos aplicarlo en nuestras empresas por ejemplo si hablamos en este caso de esta técnica tan especial si hay una forma de protegerla en caso tal de que identifiquemos que es única así que Santiago claro que sí Ari mira los diseños que Amoritos está haciendo Alejandro creo que pueden llegar a ser protegidos a través de una nueva creación que es un tipo de protección de la propiedad intelectual particularmente una que se llama diseño industrial esta protección también se lleva a cabo ante la superintendencia de industria y comercio y precisamente está pensada para estas digamos nuevas formas de expresar algunas formas que ya existen ya sea en la realidad o en este caso en la naturaleza y la idea es que digamos se lleva a cabo un proceso ante esta entidad que es la superintendencia con la ayuda de un abogado probablemente y pues tiene todo el sentido que él lo haga así como también el registro de su marca creo que esos dos serían los consejos para él ahí sería indispensable esa asesoría para proteger entonces digamos la marca y los diseños de los productos y por supuesto el amado de un abogado por ejemplo como ustedes que siempre nos han acompañado aquí en el programa para que puedan guiarnos en ese camino porque muchas veces solos no podemos y por eso debemos buscar ayuda de aliados como ustedes los profesionales claro que sí Santiago gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa de misión posible por hacer parte de nuestra familia porque ya vamos varias veces que nos acompañas precisamente por todo el conocimiento que tienes para aportarnos claro que sí siempre voy a venir cuando me inviten gracias por acompañarnos vamos a volver con Alejandro ahí está esa recomendación tan importante porque tienes un producto muy exclusivo un producto muy único y tal vez innovador cuando encontramos innovación en estos productos encontramos entonces una posibilidad o más bien una oportunidad para que te aproveches de todos esos términos legales que pueden proteger tu marca y tus productos ahora sí hablemos de lo más importante dos cosas tenemos dos digamos tres formas de vender este producto nos venden los productos en MDF y en este caso las cabezas que son en papel pero tú me contabas un detalle muy especial y es que ahora que estamos en la casa que las personas estamos como necesitados de poder entretenernos de esas expresiones artísticas que puedan ayudarnos también con toda la ansiedad que nos ha traído la cuarentena tienes entonces estas cabezas que son de papel que nosotros la podemos armar desde casa así que cuéntanos estos detalles que nos traes además bueno mira entonces si esta es la forma más económica de obtener alguna de las cabezas tridimensionales entonces bueno no son solo cabezas pueden ser como les mostré ahorita el perrito también hay o sea los diseños pueden ser muchísimos entonces tenemos este kit es una cajita donde vienen todas las piezas tipo rompecabezas entonces viene el diseño que el cliente elige pueden elegir también el color tenemos múltipla variedad de colores para para que elijan pues a gusto y entonces tenemos que vienen las instrucciones para el armado incluimos un frasquito con un pegamento especial el frasquito del de vidrio y con tapita de colcho porque tratamos de promover productos muy libres de plástico pensando también en la protección del medio ambiente que bonito exacto así como nos gustan los animales silvestres nos gusta también el medio ambiente es muy importante ayudar a la conservación de esto y todas las piezas vienen vienen así vienen impresas con unos numeritos con unas líneas de doblez y las líneas de doblez vienen prefabricadas también es decir es muy fácil de doblar para cualquier persona y simplemente lo que tenemos que hacer es seguir la orden de las instrucciones tuvimos el patrón de doblado y luego así es que vamos formando la figura Alejandro o sea formando un estilo poligonal que caracteriza las figuras muy bien ahora hablemos de esos precios que tenemos para los diferentes artículos que nos vendes en este caso de esta caja especial que nos estás vendiendo para que nosotros mismos podamos armar nuestras cabezas o en caso tal de que queramos comprar el MDF o la cabeza ya armada o los productos o los diferentes diseños porque no solamente son las cabezas es correcto Daniela mira en esta presentación tenemos kits desde 30 mil pesos en adelante que son las figuras pequeñas como las de centro de mesa o escritorio que son figuras de entre 20 y 30 centímetros de alto más o menos las tenemos desde 30 mil pesos y para figuras más grandes como la cabeza como las cabezas de pared que usualmente son de 50 a 60 centímetros de alto tenemos kits desde 70 mil pesos entonces los precios se acomodan mucho a cualquier presupuesto y para los cuadros de MDF manejamos tres medidas que son 50 centímetros 70 centímetros y 90 centímetros esto vendría siendo el largo como en el caso de la ballena o el alto en el caso del elefante cierto entonces esa es la medida que garantizamos en ellos tres el alto entonces los de 50 centímetros los vendemos en 70 mil los de 70 centímetros en 90 mil y los de 90 centímetros en 120 mil Alejandro gracias por hacer parte de nuestra familia de misión posible recordemos las redes sociales y el teléfono para todas las personas que quieren hacer los pedidos claro que sí mira nos encuentran en Instagram como y en Facebook como faunatico punto CO y nuestro WhatsApp es 350 737 6687 por ahí nos pueden contactar para cualquier pedido o diseño que deseen Alejandro gracias por hacer parte de nuestra familia de misión posible muchas gracias a ustedes por la invitación Daniela un placer haber estado acá el placer es de nosotros de acompañarlos cada mañana ustedes nuestros televidentes y por supuesto de apoyar a todos los emprendedores este programa fue pensado para ayudar para salir adelante y por supuesto para hacer esa esperanza que tanto necesitamos durante estos tiempos recuerden que tienen una cita con nosotros y todos los emprendedores de nuestra ciudad de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana que tengan un feliz día chao chao chau